¿Qué le pasó? ¿Qué me querés decir sobre dosis? Si sabía que estabas así, no venía. Tampoco hay que decirle que sabía vivir allá. Llévatelo de vacaciones. No es joda cuando uno dice que es capaz de dar la vida por su hijo. Madre me gusta, no me importa tener que quedarme. Pero en tu casa también sobra. Vos no querés que yo haga conmigo. ¡Mira! ¡Hola, bebé! ¡Mira! ¿Cómo va? Por los tres. Por todo lo que están haciendo por mí. Y yo siempre estuve muy pendiente de su aprobación, pero nunca la tuve. Lo único que importa es lo que tú esperes. Tu medida, no la suya. No, es de él. ¿Le puedes dar un mensaje? Dile que tiene que hacer la película, que es su película, que no sea gilipollas. Pasó por el hotel y me dejó esto para ti. No, es de él. No. Sí, es de él. Gracias por ver el video.